Solo te quiero decir que eres lo mas lindo de mi vida Hoy te quiero decir que tu eres para mi como la primavera Porque llegaste a mi como lluvia que lleva por vez primera Llegaste a mi vida dándole alegría a mi corazon Reviviendo el amor que habia muerto en mi por una decepcion Pensé que nunca mas volveria a sonreir como lo hice ayer Pero llegaste amor trayendo la ilusión que amese tanto bien Y hoy te quiero decir que tu eres para mi como la primavera Porque llegaste a mi como lluvia que llega por vez primera Y me has hecho feliz si algo daria por ti seria mi vida entera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti mi amor mi compañera Llegaste a mi vida dándole alegría a mi corazon Reviviendo el amor que habia muerto en mi por una decepcion Pensé que nunca mas volveria a sonreir como lo hice ayer Pero llegaste amor Pero llegaste amor trayendo la ilusión que me ha hecho tanto bien Y hoy te quiero decir que tu eres para mi como la primavera Porque llegaste a mi como lluvia que llega por vez primera Y me has hecho feliz si algo daria por ti seria mi vida entera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti mi amor mi compañera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti mi amor mi compañera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti mi amor mi compañera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti mi amor mi compañera Y hoy vuelvo a sonreir y te lo debo a ti misma Y hoy vuelvo a ser feliz si algo d ред нож